...hombres que académicamente, o mujeres que académicamente logran su objetivo, ser profesionales. Actualmente en la Liga B, la Misión 2 a la Femenil, están participando 34 equipos a nivel nacional. En la Conferencia Bajío Occidente tenemos 10 equipos. En la Conferencia Centro Oriente tenemos 15 equipos. En la Conferencia Noreste un equipo. Y en la Conferencia Norte, 8 equipos. Dentro de estas conferencias, el campeonato nacional está constituido por 12 equipos, los cuales ya tenemos clasificados y tenemos la lista de los 12 equipos.